... Bueno, vaya lío tenemos, vaya lío, pero bueno, bueno, vaya debate caliente y candente tenemos. Os dije el otro día y os vuelvo a repetir que, de verdad, decía mi admirada, mi querida Carmen Posadas, tiene un libro maravilloso, 1994, Por el ojo de la cerradura, va de otra cosa, va de una crónica social, pero os lo recomiendo, a mí me gustaría poner aquí el ojo de una cerradura para que pudierais ver, nada, 10, 15 segundos de lo que se cuece, que es tan interesante o más incluso a veces que el debate en los cortes de publicidad. Tengo que hacer una mención y después seguir el debate y os voy a decir cómo, porque hoy está siendo especialmente complicado, pero apasionante. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Gelsan, es para el más exclusivo de toda la Costa del Sol. A ver, no voy a opinar, voy a seguir sin opinar, que hoy estoy consiguiendo casi ejecutarlo al 100%, pero sí voy a ejercer, no mi autoridad, mi autoritas, incluso como moderador, lo que duremos por aquí, que espero que sea muchos años, porque esta es nuestra casa y estamos muy a gusto. Tengo yo tres asuntos todavía en carteras. A ver, el diputado del PSOE de Canarias, con gusto por las señoras de moral distraída y por sustancias estupefacientes. Todo el lío mugroso de los nacionalistas, de los independentistas, de los golpistas y los traidores a España. En este aquelarre anual del mobile y, por supuesto, los 15 últimos 20 minutos son sagrados para hablar de víctimas del terrorismo y del homenaje que hoy se ha rendido a las mismas en la Comunidad de Madrid. Pero, hombre, es que está esto tan caliente que yo creo que os voy a dar un turno de palabra todavía más, por si queréis añadir dos minutos a cada uno y voy a ser inflexible. Es que me sabe a mí mal, como dicen mis amigos y mis amigas de Barcelona, me sabe mal el dejar esto así. Dos minutos y voy a ser inflexible. Don Rafael, si quiere usted añadir algo y cerrar el bucle de todo lo dicho, doña Alicia y doña Marimar, porque es que nos hemos ido enredando con la ley trans. Presupuestos no porque uno toca, por Dios, presupuestos no. Y con la coyunda para don Rafael López Diegues, y le dejo los dos últimos minutos. Don Rafael, aquí lo que ves es una coyunda en el fondo entre Vox y el PP, que se parece mucho más de lo que ellos creen. ¿Me equivoco? ¿Lo interpreto mal? No, es que yo creo que, bueno, primero porque en el ADN del proyecto está el Partido Popular, es decir, nace y surge el Partido Popular. Que Vox es una excepción del PP. Y surge, claro, es que no es de otra forma. Abascal se marcha del PP cuando realmente, bueno, por las circunstancias que sea, y arrastra a la gente del PP, pero es una excisión, es un spin-off realmente de lo que es el Partido Popular, no está en el ADN. Y la prueba que está en el ADN es que yo creo que la actuación que está siguiendo el Partido Vox es realmente prácticamente la misma que ha seguido el Partido Popular. Lo que pasa es que a lo mejor aquí hay gente muy joven, pero los que hemos vivido ya la época de la... No, sí, pero es que estoy hablando del 76 ya, el 77, el 78, y eso a lo mejor ya os pilla lejos. Pero los que sí vivíamos en aquella época, ya teníamos 18, 19, 20 años, pues en aquella época ya vimos este proceso. Este proceso ya lo hemos visto, o sea, hemos visto cómo se ha producido este tipo de procesos y yo creo que se vuelve a producir, es decir, 40 o 50 años después se vuelve a producir el mismo proceso. Pero yéndonos al tema que nos traía, que era el de la moción de censura, Yo siento discrepar por completo de los argumentos que utiliza el Partido Popular para descalificarlos, para descalificar esta moción de censura. Tratar esto como de circo, tratar esto como de una forma de dar balón de oxígeno, no es un argumento, no es un argumento, España con balón de oxígeno o sin balón de oxígeno necesita quitarse esta lacra que se llama Sánchez, no se la va a quitar, pero tiene el derecho y la obligación moral de promoverlo, pero lo que me parece un absoluto sentido y que pone de manifiesto lo que en definitiva venimos percibiendo y unos ya presumíamos que se iba a producir desde un principio, es que Vox en este sentido, o lo que realmente era su bandera de enganche, no es, puesto que los principios fundamentales de su bandera de enganche no van a estar en el debate. Alicia Rubio, tiene usted dos minutos o dos y medio. Claro, que esto es una moción de censura y que aunque no esté en este debate siguen en el ADN de Vox. De hecho, además, es una tremenda injusticia decir que Vox es el PP-BIS o algo parecido. Vamos a ver. Usted me perdonará en este caso, que no es una injusticia, es una opinión. No, 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 no es una opinión, pero es una opinión injusta. No, claro, la injusticia me refiero a eso, es una opinión injusta, es una injusticia, no me refiero a eso. Realmente no es así, vamos a ver. El Partido Popular... No, pero vamos a ver. ¿Hay gente del PP? Militando del PP, no me habrán ya muchas alusiones, vamos a intentar cerrar el debate. Hay gente del PP que fue del PP, que no lo es, precisamente por el enorme descontento que tenía hacia el PP. Pero bueno, pero ha salido del PP. Pero vamos a ver, porque el PP ha ido variando y ahora en este momento el PP es la otra cara de la moneda, de unos objetivos 20-30. Pero cuando el señor Abascal está en el PP, déjeme usted hablar. El PP hacía lo mismo. Déjame hablar. Déjeme, Rafael, la delicia. Déjame hablar. Porque si no nos enredamos hasta las 12 de la noche. Es que hacía lo mismo. Es que, vamos a ver, que yo no sé si hacía lo mismo o no hacía lo mismo. Yo sí. Pero bueno, pero vamos a ver, es que lo que no puede ser es que tú sigas juzgando a la gente como si tuviera 20 años. Desgraciadamente, la gente cambia, la vida cambia, tú no puedes decir, tú a los 20 años hiciste esta cosa, si ya lo sé, estoy muy arrepentido y me di cuenta que eso estaba mal, o simplemente, o lo que fuera. Es que no puede ser. Vamos a ver, el Partido Popular tiene gente... Yo les juro porque sigo aquí lo mismo. Por favor, de verdad, no me interrumpas, Rafael. El Partido Popular tiene gente que venía del PP, tiene gente que venía de otros partidos, tiene gente que no venía de ningún partido, y tiene gente incluso que venía de la izquierda. Y que naturalmente en este momento ni son comunistas ni son socialistas ni nada ha parecido. Ni gente que venía hasta del alcalaje. Exactamente, del alcalaje, de muchísimos sitios. De muchísimos sitios que se han encontrado con que había que hacer algo. Porque el Partido Popular hacía mucho que a lo que vamos a llamar derecha sociológica, de alguna forma, había traicionado todos esos principios. Los había traicionado uno tras otro. Y cuando llegó Rajoy, y no derogó ni una sola de las leyes de Feijó, perdón, de Feijó, de las leyes de Zapatero, fue cuando muchísimos ya dijimos ya, o sea, ya ni siquiera, ni siquiera con la nariz tapada podemos votar aquí. Entonces, pues efectivamente, se vendrá de allí. Unos militaban, otros votaban, de ahí, de otras muchas. A ver, por favor. Pero la realidad, un momento. Terminalicia y marimar y cerramos ya. No, 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 quiero terminar. Yo solamente sé que en este momento el PP viene para afianzar lo que deja el PSOE, como ha hecho en otras ocasiones, que llevan todos los objetivos 20, 30, que todas estas legislaciones descabelladas provienen del mismo sitio, y que desde luego estamos luchando contra eso. Que tenemos un sentido de Estado, que no nos permite romper la baraja cada dos por tres, y que es cierto que tenemos todavía poca representación. Cuando tengamos más representación, porque la gente se dé cuenta de que le llevan todos los partidos del Ronzal al mismo sitio, precisamente menos Vox, y yo por eso milito, porque creo firmemente en eso, el día que verdaderamente no crea en eso, pues bueno, pues no militaré. Pero lo cierto es así. Entonces, no se puede de ninguna manera hacer un caldo gordo de todos os iguales, aquí el puro soy yo. No, no, de ningunísima de las maneras, de ningunísima de las maneras. Marimar Blanco Garrido, un minuto y medio, rematamos y hablamos de corrupción. Cuando gobierna el Partido Popular, lo único que hacen es afianzar las políticas de la izquierda, es tremendamente injusto, aparte de mentira. Porque te recuerdo que cuando llegamos al gobierno en el 2011, España tenía una grave crisis económica que estábamos muy cerquita de ser rescatados. Y los españoles, todos y todos los que estamos aquí en la mesa, sabemos las tremendas consecuencias que conlleva el que un país sea rescatado. Y si no, simplemente tenemos que mirar cómo lo pasó nuestros vecinos, los portugueses. O sea, que eso de afianzar las políticas de la izquierda, pues eso sinceramente, por eso... No, no, por eso es la opción política elegida, no, Alicia, la opción elegida por la mayoría de los españoles. Porque te recuerdo, Alicia, estoy hablando yo, por favor, te estoy hablando yo un poco de educación y sobre todo respeto. Por eso te recuerdo que hace poco que se han celebrado las elecciones andaluzas, oye, los andaluces decidieron por mayoría absoluta, oye, no estamos hablando de que dieron una mayoría, no, no, por mayoría absoluta, decidieron que querían que gobernara la comunidad autónoma de Andalucía, el Partido Popular en solitario. Y lanzaron un mensaje muy claro que no querían a la señora Olona ni al partido de Vox, de vicepresidentes del gobierno. Por eso todas las encuestas nos dan que la opción elegida por la inmensa mayoría de los españoles para que gobiernen tanto España como las comunidades autónomas y los municipios, no es Vox, es el Partido Popular. Porque los españoles saben que cuando gobierna el Partido Popular es sinónimo de eficiencia y de gestión y de apoyo, de compromiso con los españoles. Y los españoles no son tontos y saben que cuando gobierna el Partido Popular las cosas le van mucho mejor. Eso son así, con lo cual que tú digas de verdad que las políticas del Partido Popular vienen a afianzar las políticas de la izquierda, lo que viene a afianzar las políticas de la izquierda son los votos de Vox, que votaron junto con Más Madrid, Podemos y el Partido Socialista, la Comunidad de Madrid, para que la Comunidad de Madrid no tuviera unos presupuestos. Eso sí que se afianza a las políticas de la izquierda. Bueno, ¿saben ustedes cuál es el santo de cuando se acaba un bloque, un bloque largo en un debate? San se acabó. He sacado estas dos tarjetas que es lo más cercano que tengo. Miren, esto es mi DNI, pero la voy a utilizar de tarjeta amarilla. Y esta es la roja. Esto es el laboro de transportes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero, por sí, tengo que hacer uso de ellas. Tarjeta amarilla, tarjeta roja. Yo, por cierto, ahora le han bajado los precios de la buena transporte. Oye, sí, he ido hoy a sacarlo y son 6.10. Por eso. Y nos van a acabar pagando por viajar en metro. Y los mayores de 65 años viajan gratis. Claro, es que los mayores ya no... Es que no lo ves de lejos. Es que no tengo nada amarillo. Yo tengo uno antiguísimo. Los mayores de 65 viajan gratis. Oye, ¿sabes lo que dice mi padre que acaba de cumplir? Felicidades, papá. Y son gracias a las políticas del Partido Popular. Que te felicité anteayer y tuve además el placer de comer con una altísima antigua autoridad del Estado. Y era un restaurante de lo más popular. Era el Partido Popular, pero no voy a decir quién era. Que me agradó mucho coincidir con él. Digo, dice mi padre, oye, esto es maravilloso porque ahora, dice, se me abren todos los tornos. Y yo creo que los jubilados, aparte de tener derecho a una pensión digna, que se lo han trabajado durante 40 y durante 50 años, pues tienen derecho también a este tipo de cosas que, insisto, se lo han ganado. Para los que creen que las pensiones las ha traído a España y las ha traído a este país el Partido Socialista Obrero Español. Se lo inventó hace muchísimos años un señor que se llamaba José Antonio Girón de Velasco y Carlos Pinilla, que era de mi pueblo. Bueno, que me estoy liando. Vamos al siguiente bloque. No, no te estás liando. No, no me estoy liando. Quiero decir que me podría liar, me podría liar. Me parece que esto también parece que es un éxito del Partido Popular y del Partido Vox. Si vos no has estado en el poder nunca. No, no, que parece que nunca asistió. No, no, pero si medio Vox han estado en el Partido Popular y han estado en el poder. Ahora está en Castilla. Digo que me estoy liando, que Rafael López Díguez es muy cuco, porque podríamos estar dos horas, porque no hay cosa que más me guste que la historia reciente de España. Y desmontar las falsedades, y sobre todo las falsedades de la izquierda, a lo que íbamos. ¿Saben ustedes el gusto que le tienen los socialistas por la corrupción, por las, como me llaman la atención, lo vuelvo a repetir y hacen bien para que cuide mi lenguaje? Voy a decir las señoras de moral distraída, a las sustancias estupefacientes, a meter la mano en la caja de dinero que no es suyo. Y sobre todo, a esas grabaciones a veces que nos dejan sin aliento, casi como Pachi López. Billetes en fajos de mil en mil. Por si han vivido ustedes en otro planeta en la última semana, les voy a poner yo un poquito en antecedentes. Con la cuenta atrás, ya para las elecciones del próximo 28 de mayo, el PSOE se encuentra con un caso de corrupción, y ya no estamos hablando de moción de censura, estamos hablando de lo que realmente le hace daño al Partido Socialista, que se ha llevado de momento hasta ahora solamente por delante a un diputado socialista, Majorero, de Fuerteventura, una isla maravillosa, unas playas estupendas. Juan Bernardo Fuentes, han metido en la cárcel, y mira a mí que esto me duele, porque es casi como que te duele a parte de la familia en general jubilado de la Guardia Civil. Hay 10 personas imputadas, y el PSOE está colocado directamente en modo pánico. Se habla de entre 10 y 15, gracias, Ainara, entre 10 y 15, gracias, entre 10 y 15 diputados socialistas. Voy a ser muy cuidadoso, porque las redes las carga el diablo, y a veces se encuentran cosas interesantes y muchísima basura. Veo que ese trending topic o tendencia desde ayer, un tal José Zaragoza, un tipo por el que no siento el menor aprecio por ser suave, no voy a entrar en lo personal, pero político desde luego, porque me parece uno de los personajes más nefastos de los que ha pasado por la carrera de San Jerónimo en las 13 o 14 legislaturas que llevamos, don José Zaragoza, que por supuesto es presunto y no tiene todavía ningún tipo de vinculación, que sepamos con este asunto, pero como por ahí aparece en una de las grabaciones y hace referencia a un tal Zaragoza, diputado del PSOE o del PSOE, resulta que es el único que coincide con ese santo y con esa seña, pues todo el mundo ha mirado a don José Zaragoza, que además es muy activo en Twitter y lleva dos días sospechosamente prácticamente callado. A mí creo que me tiene bloqueado desde hace años, cosa que me honra por lo demás, como Pablo Iglesias. Bueno, foto, por favor, ponedme esa foto, porque quiero enseguida ya pasar de las musas al teatro, esa foto mugrosa que nos recuerda a otros tiempos, era trending topic ayer y esta mañana también en Twitter, este es el diputado, le han puesto hashtag torrente. A mí me recordaba, ¿sabes a qué, Rafael? ¿Te acuerdas aquellas fotos que le sacaron a Luis Roldán con los calzoncillos de lunares y la foca de colores y tal? Y siempre esto le suele pasar a los socialistas, yo no sé muy bien... Llevan los calzoncillos siempre horribles, además de una tripa innoble y tal. Y luego se meten, que no quiero enlazar esto con el asunto de la monarquía, que si al nieto del anterior rey de Juan Carlos le cogen el no sé qué antro por ahí por Azca y tal y no sé qué, pero si es que estos tíos no hay por dónde cogerlos. Están acongojados, iba a decir otra cosa, están acongojados, porque hay más de 3.000 horas de grabaciones en dispositivos como este, que esto es grabar y no lo que le echan mi madre al cocido, y ahí puede salir la de Dios, la de Dios es Cristo, con perdón. Rafael, ¿qué hacemos con esta gentuza? Porque no sé... Bueno, sorpresa ninguna, ¿no? Qué sorpresa ninguna, ¿no? O sea, yo francamente, como hablaba antes de los ADNs, este no es el ADN de ninguno de los dos que están aquí presentados partidos, pero sí, sí, es el ADN del Partido Socialista. Tú decías lo de Roldán y cuántas más de estas características y cuántos de los seres se iban los chofres traficando con las drogas con los altos cargos de Andalucía, y iban todos de juerga comiéndose langostas y índose luego a clubs de acternes de estos con... Pero además cutres, además de estos de carretera y del 3 al 4, le dices, joder, si fueran a sitios donde... Es que esto está en el ADN, esto está en el ADN, y entonces, por lo tanto, ellos, fíjate, yo casi que... Ellos no lo verán ni mal. Es que hay uno que casi que no lo vea ni mal, casi, ¿no? Hombre, lo que entristece de este proceso, y a mí me pasa con Martí, es que un general, un teniente general de la Guardia Civil se vea involucrado en un tema de esto. Esto sí que es un tema que realmente... Yo eso, como no lo consigo, porque la Guardia Civil es un cuerpo de carácter militar y eso conforma carácter... Pero dejas negra siendo las familias, desgraciadamente. Sí, ya, ya, ya. Pero eso es algo que realmente duele. Por lo otro, pues yo le doy toda la credibilidad del mundo. Evidentemente, tiene el derecho a la presunción de inocencia, como no puede ser de otra forma, pero, vamos, que a mí no me sorprende absolutamente nada. Ahora, ¿cómo va a terminar esto? Pues como... No, 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 no. Desafortunadamente no, Eurico. Va a terminar como ha terminado todo lo demás. Ha terminado mal. No, porque, vamos a ver, entran los cuatro desgraciados, pero no se corta realmente con la realidad de quién está detrás de esto. O sea, aquí no ha habido responsabilidades políticas. Va a entrar en la cárcel. Si es que entran, y dentro de cuando entran, van a entrar. Los seres, ¿cuándo han entrado en la cárcel los de los seres? ¿Después de cuánto? 10-12 años, un decalaje de 10-12 años, aproximadamente. Bueno, pues ya está, fíjate. Este señor va a entrar dentro de 10-12 años, exactamente igual. Bueno, ya dentro de 10-12 años... Oye, y tú que eres un jurista extraordinario y penalista eminente, ni uno devuelve la pasta. ¿Esto por qué es? Porque a la gente lo que más le molesta es esto. Dices, bueno, se ha tirado 8 años tomando el sol a cuadros, pero, joder, el dinero no lo ha devuelto nadie. Porque pagarse esa coca, pagarse esas señoras... ¿Qué decía el otro día el hombre este impresentable, que me parece un hombre impresentable, el que ha hecho de garganta profunda este como de Maíz? No, te lo digo, te lo digo porque lo tengo aquí, mira, verás. Es que me parece una cosa tan, 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 tan repulsiva. Bueno, son 39.698 audios. Ahora busco el nombre del personaje, que es el que le da nombre a la trama, mediador. 39.698 audios y 3.158 vídeos. De la pifia, los móviles, dice un diario local, un diario canario, el que fuera director de deportes del Cabildo de Tenerife, abrió la caja de Pandora con una denuncia que derivó la colaboración de Navarro, Navarro se llama, con la justicia. El tal Navarro ese me genera una... Me genera repulsión, o sea, realmente te digo un nombre... A mí me ha recordado el yonki del dinero, aquel del PP valenciano, ¿os acordáis? El tío aquel de las greñas que luego se fue a un... Vamos, digo del PP valenciano, como ha habido otros chivatos también, como Banshou, el coltable aquel chileno, ¿os acordáis? De Filesa, Madesa y Taino Sport. Exactamente. Es decir, que estos son chivatos que luego pasan como héroes... Argentino. Argentino, sí. Cuando han sido los primeros que han puesto en marcha toda esa trama para robar... Que han sido los promotores. Se convierten en garantas profundas, seguramente tendrán un pacto con la Fiscalía, o no sé qué será, lo que tendrán como acuerdo. Pero es que me parece tan repulsiva la actuación de ese señor, tan repulsiva, que me genera, me genera realmente asco cuando le veo por la televisión. Pero en cuanto va a pasar esto, pues mire, Eurico, desafortunadamente no va a pasar nada. De verdad, no va a pasar nada porque a mí me dijo un líder, ¿sabes lo que me dijo a mí un líder del Partido Popular? Un hombre que no voy a dar su nombre porque ahora está cuestionado. Sorpréndeme. Me dijo, mira, Rafa, en política se perdona casi de todo. Me dice, desafortunadamente, me dijo, desafortunadamente se perdona casi de todo. Se perdona la corrupción, se perdona tal, se perdona tal, tal. ¿Sabes lo que no se perdona nunca? ¿Qué no se perdona? Ya había un caos, ya había que no conozco. Lo único que esperaba es que te pongan en evidencia y te contrasten con la evidencia. Es decir, que yo diga, por ejemplo, que defiendo la vida y estoy en un partido que defiende el aborto. ¿Entiendes? Eso es lo que no te perdona. Pero que seas corrupto, no pasa nada. Eso con el tiempo pasa. Alicia Rubio, vamos rapidito que quiero dejar tiempo para los otros asuntos. Yo había oído eso mismo, pero con el ridículo. Lo único que no perdona la política es el ridículo. Yo lo había oído con la división interna. Se perdonan todos salvo las peleas y las muchas protestas. La incoherencia sí que se perdona desgraciadamente en política. Y sí que hay personas que militan en partidos que dicen una cosa y ellos piensan otra. En fin, pero vamos, pero que es que sin ir más lejos tenemos a un señor, ya meterme, que cabalgaba con tradiciones tan ricamente y que lo que se ha conseguido ha sido un chaletaco. O sea que, a ver, lo cierto, yo de la izquierda no puedo decir nada bueno porque aparte de que si ideológicamente pueden ser nefastos es que además a nivel moral son tremendamente corruptos porque son personas que no tienen principios. Yo creo que un político, o sea, en política no se debía perdonar nada, tenía que ser al revés. No se debería perdonar nada, ni la corrupción. Es más, o sea, un político que en su vida privada no tiene determinada, no lleva determinadas normas morales, no se puede pensar que la vida pública sea más moral. O sea, es que este señor roba, pero roba en su vida privada. Y dice, ah, entonces ahora le dejamos aquí en las cuentas públicas y nos creemos que va a ser honrado. O sea, creo que tendríamos que plantearnos, es decir, nos han encanallado a los españoles y deberíamos plantearnos que nuestros representantes tenían que ser verdaderamente éticos. Un representante se puede equivocar, lo que no puede ser es un corrupto. Entonces, desde luego que toda esta gente, yo espero que salgan los vídeos, no tengo mayor interés en ver porque veremos cosas como los calzoncillos, como estos señores en calzoncillos que vimos cuando lo rodan. Es decir, pero yo lo que quiero es que salga todo, que quede todo muy claro y que esos señores paguen. Y la siguiente cosa, el que roba el dinero público, no tendría que salir hasta que no lo devolviera. Marimar Blanco, con sube dos minutitos a publicidad, pero Marimar. La incoherencia empieza por el propio, como le llaman Tito Berni, que milita o militaba, mejor dicho, en un partido. Bueno, él hacía uso de las prostitutas con estas mordidas, que decían que había noches que se gastaba hasta 3.000 euros en prostitutas. Uy, 3.000. Y, bueno, 3.000, o bueno, me da igual lo que se gastará, porque vamos, pero vamos, que militaba en un partido, pues que en su decálogo también de principios del Partido Socialista estaban a favor de la abolición de la prostitución. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Eso empezando por ahí, ¿no? Una muy buena que, como no dormimos y tenemos esto por castigo, escuchaba esta mañana a las 6 de la mañana o a las 7, ya no sé si era Carlos, Alcina o Herrera, uno de los dos, una muy buena. Bueno, el tío se presenta como víctima y dice que de lo único que tal es de irse de señoras de moral distraída, pero que eso ha pedido perdón en casa y que le han perdonado. Y que eso no es un delito. Y que no es un delito, que de lo demás él es una víctima. Mira, lo que es una... La tienen la cara de cemento armado. Lo que es una vergüenza es que ahora de repente, bueno, pues tú preguntas, ¿no?, al presidente del gobierno, preguntas a los compañeros, ¿no?, pues que ha sido compañero, diputado, compañero en el Congreso de los Diputados durante muchísimos años. Y ahora qué casualidad que todo el mundo reniega de él, nadie apenas le conocía y, bueno, ya está circulando alguna... Eso es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues hay alguna foto incluso del propio presidente Sánchez abrazándole. ¿Quién ha acompañado ya a Jorge Hernández a los tribunales? O sea, me refiero que, pues puede ser, pero bueno, pero qué casualidad, ¿no? Y de repente los medios de izquierdas, pues de repente nadie habla del tal Tito Berni. Si esto ocurre con un político del Partido Popular, bueno, el linchamiento que puede haber contra el Partido Popular es tremendo. En cambio, bueno, pues estamos viendo por parte del país, de la Sexta y de determinados medios de la izquierda, bueno, pues que hay un silencio total. Y ahora con decir que este señor ya ha dimitido, que ya no milita en el Partido Socialista, parece ser que está todo olvidado. Es decir, el Partido Socialista olvida su corrupción más cercana, que estamos hablando hace apenas unos días. En cambio, cabe recordar, bueno, pues que utilizó precisamente para llevar a cabo una moción de censura la corrupción del Partido Popular desde hace 15 o 20 años, ¿no? Y yo soy de las personas, y con esto termino, que es el que le hace la paga. Y muy especialmente yo soy siempre muy dura con las personas que han metido la mano, con los corruptos. Porque yo te voy a decir una cosa, mi hermano se dejó la vida por defender unas siglas, las siglas del Partido Popular. Y hay otros que metieron la mano y aprovechándose de estas siglas del Partido Popular. Con lo cual me da igual que sean las del Partido Popular que las del Partido Socialista. A la política se viene a trabajar, se viene a servir a los ciudadanos, se viene a desarrollar una labor con dignidad. No desde luego aprovecharse de unas siglas, y yo por supuesto, vamos, el que la hace, que la pague. Y de hecho, desde el Partido Popular ya hemos anunciado que el Partido Popular de Canarias se va a personar en la causa como acusación particular. Y otra cosa, este señor, no quiero recordarla, la jueza ha dicho que, bueno, él pedía prisión, si no recuerdo mal, porque podía destruir información. Y ha sido la fiscalía la que ha dicho que no. Que mejor fuera, como decía Pedro Sánchez, de quién depende la fiscalía, ¿no? Pues con esa pregunta termino. Riesgo, riesgo de fuga y riesgo de destrucción de pruebas. Parece que no aparece ninguna de las dos cosas. Un minuto muy rápido para publicidad y volvemos ya en la recta final de estos intocables de esta noche. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El 3 de marzo, entre las 7 y media de la tarde y las 9 y media de la noche, tenemos una cita aquí en parafarmaciamundonatural.es. Estaremos con el doctor Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación, la alimentación natural, todo lo que tiene que ver con la salud, para que tomes la rienda de tu salud, aquí en parafarmaciamundonatural.es, entre las 7 y media y las 9 y media de la noche. No falte, te esperamos. Bueno, pues llegamos a la recta final de estos intocables de este lunes 27 de febrero de 2023 y tengo yo mucho gusto, como siempre hasta ahora, en recomendarles el libro de mi querido Jesús Ángel Rojo Pinilla, Cuando éramos invencibles dueños del mundo 2, con ilustraciones del gran Augusto Ferrer Dalmau. Tanto la portada como la contraportada son una maravilla, el pintor de batallas. Yo en los primeros días os ofrecía, y fijaos que no se aprecia muy bien en la cámara, qué ilustraciones más maravillosas, la calidad del papel y sobre todo el contenido del libro de Jesús Ángel, Cuando éramos invencibles 2, dueños del mundo es un alegato a todos los hispanos, de corazón a querer a su tierra, no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras. En la obra descubriremos cómo los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él. Conocerán a héroes como el almirante Sánchez de Tobar, que atravesó con sus naves el río Támesis hasta llegar a Londres. La romantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 30.000 británicos y 200 barcos. Esos osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan solo 6.000 hombres. Las épicas batallas de Gonzalo Ronquillo contra los temibles samuráis, sin olvidar cómo la historiografía ha ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia, o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano llegando hasta Alaska, o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castelluobo contra los 63.000 soldados del temible Barba Roja. Cuando éramos invencibles dos dueños del mundo de la editorial El Gran Capitán, un día más como número uno en el top de ventas, como dicen ahora los cursis, los milenias, en el top. Todos son neologismos ahora en el top, el número uno de ventas en Amazon, en el apartado de Historia de América. Don Sergio Fidalgo, muy buenas noches. Ah, vale, 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 perdón, perdón, me había adelantado. Bueno, en la corrupción estamos todos de acuerdo, hablaba don Rafael López Diegues un poco de ese corporativismo entre los partidos, etc. Da bastante asco, sobre todo que no acaben devolviendo nunca el dinero. Pero para mí corrupción institucional, política, social y la mayor podedumbre son comportamientos de una gentuza y así los, bueno, se llaman cosas peores y los raros que nunca me hayan llevado para adelante, porque aquí la libertad de expresión es para unos y para otros no. Toda la gentuza que tenemos encostrada en las instituciones, cobrando un pastizal del erario público, vais a ver ahora dos que se están llevando entre 7 y 9 mil pavos al mes. Pues tendría yo que ver la nómina y ver también el bruto anual y lo que les retienen y todas estas cosas. Y no solamente lo que ganan, sino las prebendas que tienen, porque parte está probando ahí Sergio Fidalgo, como veis, porque le tenemos ahí en la recámara, esto es la televisión en directo, esto es lo que más nos gusta. Digo que parte de su retribución se tributa a una escala diferente a la del resto de los mortales, que es una cosa que yo nunca he entendido. Bien, Pera Aragonés me estoy refiriendo y Ada Colau. Pera Aragonés que es un tipo, es un fulano, un individuo, no es un insulto, cogeos la RAE, porque también nos graban algunos de estos, que es el representante del Estado español en Cataluña, es decir, de España en Cataluña con la Constitución en la mano. Y Ada Colau que es alcaldesa de Barcelona. Y que juegan a hacerse los gallitos y a hacer como que desprecian al jefe del Estado, cuando, que te puede parecer una opinión u otra, ¿no? En este país hay muchos, bueno, monárquicos, no sé si hay muchos, pero republicanos hay muchísimos y no todos necesariamente de izquierdas. Y esto me volvería a hacer un lío como antes cuando me fui a la historia reciente de España. Pero hay una cosa por encima de todo lo demás, que es el respeto institucional. Ponedme las imágenes, por favor, de la cena de anoche donde estos pájaros, pues eso, juegan a hacerle el desplante al rey, a, bueno, pues a no recibirle, y luego pierden el trasero por sentarse a su lado en la cena y por, pues hacerse, no hay más que atender a la gestualidad y a la comunicación no verbal por ver cómo le pasa luego la mano por el lomo porque no deja de ser el jefe del Estado. Pero eso sí, cuando están outdoor, de cara, de puertas para afuera, de cara a la galería, pues juegan a hacer como que le desprecian cuando lo cierto y verdad es que este Mobile, que es un congreso anual de referencia en todo el sector de las comunicaciones, en todo el mundo mueve muchísimos millones de euros que van en buena parte para la región catalana, para la comunidad autónoma de Cataluña. Esta mañana me daba el dato una buena amiga de Valencia, Ángeles Ribes, me decía que durante estos días, como todos los hoteles de Barcelona, que no es pequeña, están llenos, la gente se va a dormir a Lérida, se va a dormir a Hospitalet, se va a dormir a Santa Coloma de Gramanet, se va a dormir, pues prácticamente no hay casi camas en Cataluña para acoger a un evento que deja muchísimo dinero y que la política de estos tíos ensucia. No sé si tenemos, tenemos ya a Sergio Fidalgo, perdonad que es que llevo un rato sin mirar el WhatsApp, porque como soy hombre no puedo hacer dos cosas a la vez. Don Sergio Fidalgo, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, oye, estos mugrosos que cobran entre 7 y 9 mil pavos del erario público y que siguen luego castigándonos con la payasada anual, digo lo del Mobile, como en otras muchas cosas, como la legión en Cataluña, como la presencia de los símbolos del Estado, es decir, de los símbolos de España en Cataluña y tal, pero que luego es llamativo, y este año yo creo que ha sido más llamativo que en otras ocasiones, porque luego pierden con perdón el culo por pasarle la mano por la chepa cuando, que no sé muy bien por qué, porque hay cámaras, cuando ya están, digamos, dentro en la cena de gala o tal. Y encima esta mañana dice Ada Colau que, bueno, que este rollo de la cosa institucional y protocolaria protocolaria que es algo como periclitado, como algo del pasado, ¿no? Una tipa que luego cuando toma posesión como alcaldesa, pues también le gusta ahí que le den su cetro de mando. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando? Le hago la misma pregunta que antes hacía en la mesa hablando de otra cosa. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir aguantando esta gentuza, Sergio? Bueno, yo en el caso de Colau, yo espero que hasta mayo. Realmente espero que en mayo haya una cierta corriente de cordura y mandemos Ada Colau al basurero de la historia. Pero sí que es muy triste que personajes como Ada Colau, como Pere Aragonés, estén cobrando lo que cobran del área de público para ofender a todos los españoles. Porque, oiga, es que aparte lo hacen de una manera patética. Ni siquiera tienen la valentía de decirme, oiga, boicotamos al rey y no vamos al acto. No, no, lo que hacen es no van a la recepción previa a darle la mano, pero luego, como tú bien dices, claro, con los empresarios y con el resto de autoridades y con el rey, bien que le hacen la pelota. Con lo cual ni siquiera tienen la gallardía, si realmente son antimonárquicos, de ir hasta el final, hacen un quiero y no puedo. Con lo cual, no solamente son malos e insultan a toda España, sino que encima son patéticos. Son absolutamente patéticos. Oye, ponedme por favor, mientras está Sergio Fidalgo, quiero preguntarte, unos buenos amigos de Valencia lo han pasado mal este fin de semana, porque Eva Parera, nuestra amiga Ángeles Rívez también, en Barcelona, han querido hacer un acto público de denuncia de esa trama delincuencial llamada ocupación, que tiene el amparo del propio Ayuntamiento de Barcelona, y si no llega a ser por la Guardia Urbana, les zurran bien la badana. No sé si tenemos esas imágenes que os he pasado, y si no, pues lo vamos comentando. Sergio, ¿hasta qué punto la ocupo...? Sí, sí, con audio, por favor, mientras sigo, las utilizamos como colas, mientras sigo hablando con Sergio Fidalgo. Bueno, soltadme unos segundos si las tenéis preparadas, para que veamos... No, las imágenes de Eva, esto es, no sé el audio si se llega a apreciar suficientemente. Estaba denunciando Eva Parera, estaba denunciando Juan Arza también, Ángeles Rívez, pues algo que es una absoluta normalidad y que solamente se produce, sobre todo se produce en el Ayuntamiento de Barcelona. Y es que Ada Colau, pues no es que consienta, es que, vamos, le falta seguir encabezando manifestaciones para apoyar a una gentuza que ocupa viviendas particulares, edificios abandonados, esto concretamente es uno, tú me dirás, porque no recuerdo exactamente qué zona de Barcelona era. Es Canvias, es Canvias, está muy cerca de la estación de Sanz. Que debería, al lado de la estación de Sanz, efectivamente, que es un barrio ya en sus territorios comanche, ahora lo recuerdo, que debería estar derribado, porque está en un estado patético, que estos tíos lo han convertido ahí en el Bronx, y bueno, se ve luego a la Guardia Urbana que casi les revientan. Al final, estamos siempre hablando de lo mismo, Sergio, hay dos zonas en España, y una es, sin ninguna duda, Cataluña, sobre todo algunas zonas de Cataluña, y otra es el País Vasco, las provincias vascongadas, donde ni hay democracia ni libertad. Vamos a dejarnos de tonterías. Y donde partidos, que luego tendrán la ideología que tengan, pero que defienden, pues la Constitución, la legalidad y el Estado de Derecho, no pueden desarrollarse en libertad, como otros que con el amparo del gobierno central en los últimos años sí lo hacen. Es que el tema de los ocupas en Cataluña es realmente, ya que ha sido una tragedia. Bueno, habéis visto este mitin en Cambias, que va a Parera y la gente de Valencia intentó denunciarlo. Bueno, lo que es un delito, que es ocupar edificios públicos. De todas maneras, esto es antiguo, esto es de Cambias. Yo creo que también está la gente de Ciudadanos, y también estuvo Vau del Partido Popular. O sea, que es un clásico el ir allá e intentar denunciar los excesos de la ocupación, pero no lo consiguen porque, como tú bien dices, la alcaldesa es cómplice de esta gente, pero no lo ocultan, no lo ocultan en absoluto. De hecho, no olvidemos que el Ayuntamiento de Barcelona lleva siete años, y el problema es que no son siete años, son los siete años que Colau lleva siendo cómplice, pero ojo, ahora Xavier Trías, que viene diciendo que va a solucionar los temas, recordemos que Xavier Trías, cuando fue alcalde, llegó a pagar el agua y el alquiler a ocuparse en el barrio de Gracia, y esto no es broma. Xavier Trías, que teóricamente era Convergencia y en un partido de derechas, también lo hacía. El problema de la ocupación en Cataluña es que básicamente es un problema de falta de respeto a las leyes. Empieza diciendo que los jueces son fascistas, que la policía y la Guardia Civil son fascistas, y por supuesto acabas amparando todo tipo de delincuencia. Hace un par de días, dos días, en una ciudad que está pegada a Hospitalet, la segunda ciudad de Cataluña, Hospitalet, dos ocupas se metieron en un bar para intentar ocupar un bar, que estaba el señor trabajando, en un bar, intentaron ocuparle y le agredieron a martillazos. Y este señor es un policía local de otro pueblo de Cataluña, que es familia de los dueños del bar, estaba echando una mano, y entraron dos tipos, dos ocupas, y a martillazos le hirieron. Y es un tío que se sabe defender porque es un policía. Y esto pasó hace dos días en Hospitalet. Por lo tanto, esto de la ocupación... Y bueno, si invitáis un día a Xavier Carcía Albiol, os podía contar mil y una de los que hacen los ocupas en Badalona. Claro, esto se ha creado en Cataluña un clima de impunidad para la delincuencia, que en Barcelona es más notable porque la alcaldesa también forma parte de este entramado, pero que se está extendiendo. Ya no solamente es Barcelona ciudad. Gracias, Sergio Fidalgo. En fin, pues esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Y como parte del pueblo español paga, calla y sigue tragando, pues es el problema. Te envío un abrazo, Sergio. Cuídate mucho. Gracias, dentro de unos días. Nada, un comentario muy rápido. Rafael López-Diéguez, el desprecio de las instituciones consentido por el gobierno de España en este caso, pues es absolutamente ya clamoroso. Y lo peor no es eso, lo peor es que hay a una buena parte del pueblo español que le sigue pareciendo bien las cosas como son. Pero yo creo que el principio fundamental, el problema fundamental es el propio abajamiento que han tenido las instituciones. Es decir, el hecho de que los jueces realmente se han hecho a esta situación. Un juez tiene toda la capacidad de poder mandar una orden de ejecución y de desalojo. Y después, esas situaciones se terminan por no producir. Es decir, seamos claros, es verdad que existe esta participación activa y sin lugar a dudas promovida, amparada y subvencionada, como bien apuntábamos, por parte de las hadas calaos y toda esta tribu. Pero también es cierto que luego hay una actitud por parte de la justicia en las sentencias que es, francamente, deja muchísimo que desear. Muchísimo que desear. Porque si hubiera una justicia efectiva, rápida, que realmente se ejecutara las sentencias en los tiempos que se establece y se prevé en la ley de judicial en todo civil, la mitad y la mitad de esta situación es turinada. El Ocupa se prevalece de la relajación absoluta que existe en los tribunales, ya sea por tiempo o sea por la saturación de trabajo o por lo que fuera, pero la verdad es que se produce esa situación. Porque tú, con una sentencia, un juez la puede ejecutar en 24 horas. Doña Alicia, ¿algún comentario acerca de este desprecio a las instituciones y esta falta de libertad? Sí, ha habido dos desprecios a las instituciones, sí, el que se le hace al jefe del Estado. He cogido dos, hay doscientos todos los días. Sí, bueno, ya. Bueno, es que es cierto, lo cierto es eso, que bueno, que estamos hablando de unos individuos que están todo el rato que se les llena la boca del respeto y la tolerancia, no tienen ningún respeto ni exactamente ni por las instituciones, ni por los españoles, ni por el jefe del Estado, que mínimo efectivamente no te gustará, pero lo cierto es que tiene que haber un respeto institucional, incluso algo tan, como unas normas de urbanidad y de respeto, no puede ser que porque alguien no te guste no le saludes, etcétera, etcétera. Sobre todo, cuando tú estás representando a una institución y esa persona está representando a otra institución. O sea, ahí pueden entrar tus opiniones personales o tus creencias o tu ideología y entra. ¿Por qué? Porque esta gente mezcla todo, esta gente es maleducada y eso, y se pasa a las instituciones y luego ya vamos a la otra parte. Y es ese apoyo que vemos en muchísimos representantes institucionales de la delincuencia. O sea, personas que están pues eso, amparando el delito como está haciendo la señora Adalcolao. Entonces, si a un delincuente le resulta impune, pues claro, pues delinque muchísimo más. O sea, es decir, lo único que tenemos son las leyes para frenar al delincuente. Si no hay ningún tipo, o sea, si no se pone en marcha ninguna ley, pues el delincuente campa a sus anchas. Entonces, pues y otra cosa, efectivamente, los jueces podían hacer en parte, pero lo cierto es que tiene que haber una voluntad política. No tiene ninguna voluntad. Pero una voluntad, escucha, un juez va aparte, ya no sé, son los tres poderes que están separados, pero si hay una voluntad política de luchar contra eso, de darle, por ejemplo, a los jueces más medios, más de todo, es decir, se puede hacer muchísimo el problema, el problema que tenemos es que no se quiere hacer nada. Aquí concretamente es que a la alcaldesa solamente le falta, pues eso, pues ir a encabezar una manifestación a favor de los ocupas. Y esa es la realidad. Entonces, lo que nos tenemos que plantear los españoles es que es lo que queremos, que se respeten las instituciones y que se cumplan las leyes o que no se haga nada de eso y lo que nos espera es otro. Para que te respeten te tienes que hacer respetar, ¿eh? Bueno, sí, claro. Marimar, un comentario muy rápido. Pues sí, la verdad es que hoy hemos visto, bueno, pues en Cataluña hemos visto de nuevo un verdadero paripé, ¿no? Ya hemos hablado del tema, se ha comentado aquí, que no me hago la foto pero luego me siento a cenar, ¿no? Bueno, pues estos son los socios de Sánchez pero tan a gusto, que encima, como se ha comentado, codazos para ver si yo me siento y me hago la foto con su majestad el rey, ¿eh? O sea, que eso es el cinismo y lo patético, ¿no? De los que son los verdaderos socios de Sánchez, ¿no? Y lo que demuestra, bueno, pues ante el silencio también de Sánchez, ante esto, porque vamos, esto se merece la más rotunda condena, ¿no? O sea, por parte de las fuerzas políticas casi como menos del presidente del gobierno, ¿no? Pero como Sánchez ha demostrado que no le importan ni las instituciones, ni le importa España, ni le importa lo que está ocurriendo, porque a lo único que le importa es seguir sentado en ese asiento de la Moncloa que debe ser tremendamente cómodo y para ello necesita, pues a quien les da la espalda a su majestad el rey, como es, por ejemplo, entre otros, a Esquerra, ¿no? Y totalmente de acuerdo, Rafael, cuando he hablado del bajamiento de las instituciones, una institución es el propio rey, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa mucho de esto es que la repulsa que debía haber surgido como coincido del presidente del gobierno también debía surgir de la Casa Real, es decir, la Casa Real tiene que serlo, parecerlo y aunque tenga un papel institucional os voy a hacer una pregunta para que entendáis mi planteamiento, ¿cuál es la frase que mejor recordáis del anterior monarca? Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Por la parte de esa tierra. Sabías que te iba a decir el que me provocas. Cállate, coño, que le dijo, cállate, coño, que le dijo a Maduro. Sí, sí, como era, cállate de una vez o te quieres callar, coño. No, cállate, coño, o cállate... Sí, sí. Y hay que hacer, gana el prestigio que se le presenta a otra. El rey, cuando empieza a ver que se dan codazos para sentarse, yo siento allí al acomodador antes de sentar a la cara de lado y de esa forma a la cara de lado ya no saldrá porque no va a salir nunca a saludarle, pero tampoco saldrá nunca a sentarse. Y no estoy hablando de una broma que sé que está el protocolo, la institución, no, estoy hablando de en serio. No, pero estoy hablando pero de verdad es que esas medidas en Estados Unidos y en otros países se toman. Se toman, Y tú te vas a un país nórdico y esto no pasa. Al final es que han quedado como patéticos son ellos, que mucho rechazar a su majestad el rey pero luego me peleo para hacerme la foto. Pero el abajamiento de la institución ahí está. Eso dice todo. El abajamiento de la institución ahí está. Ah, no, no, por supuesto. Vamos a dedicar, me quedan 8 o 9 minutos, 10 incluso, vamos a dedicarlos a, y además celebro tener aquí esta noche precisamente a Marimar Blanco Garrido a un acto que ha tenido lugar esta mañana en la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, ha concedido la gran cruz a víctimas del terrorismo de Madrid. Ponedme cuando podáis las colas que las tenemos por ahí. En estos momentos ha dicho, entre otras cosas, Isabel Díaz Ayuso con la deformación de la historia son un muro contra la mezquindad. Ha dicho muchas más cosas Isabel Díaz Ayuso, sois el corazón moral, el impulso permanente a seguir frente a quienes pretenden perturbar nuestra sociedad y acabar con nuestra libertad. La presidenta ha hecho un llamamiento a recuperar el valor esencial de las palabras para señalar el mal frente al bien. La creación de esta distinción del gobierno autonómico fue aprobada en 2021 junto con la de medallas para los lesionados o amenazados que hayan fijado su residencia en la región. Bueno, para dejarle hablar enseguida a Marimar Blanco que es quien tiene que hacerlo, vamos a escuchar antes un minuto y medio aproximadamente de una parte del discurso de la intervención de Isabel Díaz Ayuso y le pregunto ya a Marimar Blanco Garrido pues que en fin que ella más que nadie o al igual que otras víctimas muy reconocidas y reconocibles representa precisamente este dolor y esta necesidad de memoria, dignidad y justicia. Escuchamos un minuto Isabel Díaz Ayuso. Como los actuales en los que la deformación de la historia amenaza a la verdad, estas grandes cruces y vuestro testimonio permanente son un muro contra la desmemoria y la mezquindad. No hemos olvidado ni vuestro dolor ni vuestro sacrificio y no hemos olvidado a vuestros familiares que fueron asesinados. No hemos olvidado y no lo haremos nunca que muchos murieron para que todos nosotros los españoles pudiéramos seguir con vida y en libertad. En esa lucha, vosotros, las víctimas, sois el corazón moral, el impulso permanente a seguir frente a quienes pretenden perturbar nuestra sociedad, subvertir nuestro modo de vida y acabar con nuestra libertad. España es un mejor país gracias a vosotros, al ejemplo de todas las víctimas del terrorismo que sin rencor ni odio ni venganzas dais testimonio permanente del zarpazo de la violencia. por eso contáis y contaréis siempre con el respaldo de la Comunidad de Madrid y de todos los madrileños. Marimar Blanco, han pasado 25 años y medio y me imagino que se te sigue poniendo la carne de gallina. Hoy ha sido un acto muy bonito, necesario, sobre todo necesario y muy emotivo. Hoy he podido ver víctimas del terrorismo que era la primera vez que un gobierno le entregaba esta gran cruz a su familiar fallecido y aunque es un momento duro el tener que recogerlo porque te recuerda porque estás recogiendo esa gran medalla pero daba las gracias. Daba las gracias porque estos reconocimientos confortan. Estos reconocimientos ayudan en nuestro día a día porque pasan muchos años pero al final la herida sigue abierta y el dolor permanece. Y sobre todo sigue abierta y cada día si cabe se abre un poquito más en vez de cerrarse un poquito más debido a la política continua de humillación hacia las víctimas del terrorismo que desgraciadamente está llevando en estos momentos el gobierno de Pedro Sánchez. Además yo hoy lo comentaba con otras víctimas que estábamos allí en ese acto que decía por fin un día y un acto en el que se hable de la memoria de la dignidad y de la justicia de las víctimas del terrorismo y no de los presos de ETA porque desgraciadamente de lo único que estamos recibiendo las víctimas del terrorismo del gobierno de Pedro Sánchez es los beneficios de manera continuada que está otorgando a los presos de ETA por no hablar ya del brazo político de ETA antes de Rivatasuna ahora llamado Bildu esa política de blanqueamiento de quien a día de hoy se niega a condenar cada uno de los asesinatos cometidos que sigue sin reconocer el daño causado a mí me hace gracia cuando alguno todavía de la izquierda me dice no, no pero si ahora Bildu reconoce a las víctimas digo no reconoce a las víctimas de un conflicto mi hermano no pertenecía a ningún conflicto y mi hermano yo quiero que le reconozcan como la víctima inocente que era así como cada una de las 850 víctimas que ha causado el terrorismo de ETA como el que ha causado otro tipo de terrorismo que han que han atentado en nuestro en nuestro país ¿no? y es verdad y es verdad y sobre todo un acto necesario y desde luego por supuesto aplaudir cada una de las palabras que ha pronunciado la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso y eso se lo recuerdo yo a mis dos hijas también que tenéis que valorar que la libertad que hoy gozamos todos también vosotros y sobre todo los jóvenes que afortunadamente no han vivido todo el azote del terrorismo de manera indirecta o directa la inmensa mayoría de los españoles pero tienen que valorar que si hoy gozamos de estos espacios de seguridad y de libertad es también el sacrificio de tantos y tantos y tantos inocentes y ese sacrificio no se puede ni se debe olvidar por eso por supuesto otra de las cosas que desde luego desde el Partido Popular cuando lleguemos al gobierno será derogar esa ley de memoria democrática que desde luego es una ley hecha por quienes mayor daño han causado a nuestra democracia porque tenemos que recordar que fueron muy pocos los asesinatos cometidos en la época de dictadura y el 93-94% de los asesinatos cometidos por la organización terrorista ETA han sido contra nuestra democracia entonces que la ley de memoria democrática olvide y que esté hecha por quienes mayor daño han hecho a nuestra democracia desde luego eso es un verdadero insulto hacia las víctimas del terrorismo como lo es que no se reconozca en esa ley de memoria democrática los últimos años de democracia los años de democracia y que no se reconozca el valor de nuestras cuerpos y fuerzas de seguridad del estado por supuesto y sobre todo el valor la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo por ello desde luego hoy ha sido un día muy emotivo muy emocionante yo la verdad es que que me he emocionado de ver a tantas víctimas agradecidas por ese reconocimiento en tu escaño al lado de tu escaño está a ti te mataron a tu hermano a él le mataron a su padre nuestro buen amigo también Daniel Portero hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero asesinado en el año 2000 o sea claro es que de que estamos hablando a mi sabes que es lo que más me irrita Marimar me irrita cada vez que oigo a alguien y no necesariamente solo le quiero decir bueno es que talla no existe a mi me hierve la sangre pero su brazo político sigue sentado en el congreso me hierve la sangre no no porque nunca se han disuelto y porque simplemente han dejado de matar porque se les ha dado poder político punto y final porque son la segunda fuerza política del Parlamento de Vitoria porque la tercera parte cuando es que no digas ten mucho cuidado no digas los etarras digo como que no si la tercera parte de los diputados del Parlamento de Vitoria han estado procesados por pertenencia las frases del Código Penal para mi es una banda terrorista criminal de otra izquierda pertenencia a banda armada pero como no vamos a decir que es ETA y anterior la Diputación Foral de Guipúzcoa y anterior el Ayuntamiento de San Sebastián por eso ya no matan pero ETA no ha desaparecido el tiempo en el que el 80% de los municipios de Guipúzcoa estaba en manos de Bildu con el apoyo por cierto del Partido Socialista y no olvidemos que todo puede ser yo espero que no pero todo puede ser que podamos ver de Lendakari o Tegui con el apoyo del Partido Socialista porque no devolverles el favor en el País Vasco para el gobierno en el País Vasco devolverles el favor de todo el apoyo que el Partido Socialista en estos momentos está recibiendo de Bildu que es uno de los sustentos principales del gobierno de Sánchez o sea es una humillación continua lo que estamos viendo ningún solo acto a favor de las víctimas todo a favor de los asesinos cabe recordar que son siete si no recuerdo mal los únicos presos etarras que quedan fuera de las cárceles del País Vasco la inmensa mayoría de entre ellos los asesinos de mi hermano ya están en las cárceles del País Vasco y con la transferencia de las competencias de prisiones al gobierno vasco pues todos sabemos en esta mesa lo que ocurre lo que hemos visto en Cataluña como entran por un lado como hacen cuatro cursos de macraveo como se llame bueno de estas cosillas o de punto y bueno pues salen al día siguiente por otra puerta con beneficios para mayor humillación hacia las víctimas del terrorismo simplemente por dignidad a las víctimas y sobre todo por dignidad a este gran país que ha sufrido tanto y que ha perdido a tantos compatriotas desde luego memoria dignidad y justicia para ellos siempre bueno estoy fuera de tiempo pero si queréis 30 segundos hacer un comentario Alicia, Rafael yo creo que poco más poco más que decir estamos fuera de tiempo amen a todo lo que a todo lo que has dicho y verdaderamente creo que poco podemos hacer para el inmenso dolor que ha tenido que ser para cada una de las personas que ha perdido de una manera tan tan innecesaria sobre todo tan innecesaria a seres queridos claro pero por lo menos lo que sí que podemos hacer es resarcirles que los culpables paguen su crimen y lo paguen bien y aquí estamos fallando enormemente precisamente facilitando la salida etcétera etcétera que es una auténtica vergüenza y desde luego no olvidando nunca nunca ese sacrificio o sea memoria, dignidad y justicia Rafael nos vamos yo la sangre de los mártires es la sangre más la que mayor fruto da siempre y cuando se honre esa sangre por lo tanto aquí el problema el gravísimo problema es que estamos burlando esa sangre estamos riendo esa sangre directamente cuando esa sangre insisto que es la sangre del mártir para mí del mártir que es repito la que más fruto debe dar Rafael López Díguez Alicia Rubio Marimar Blanco Garrido muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche en los Intocables gracias también a todos ustedes a todos vosotros mañana será martes 28 último día de febrero ya nos hemos pulido los dos primeros meses del año y seguimos para Vigo y el tiempo se nos escapa como el agua entre los dedos aprovechen lo que es el único al final es lo que más valor tiene el activo que más valor tiene gracias y hasta mañana gracias